bienvenidos bienvenidos a su iglesia el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksul tenemos muy contentos de estar una vez más con ustedes hoy es un día muy bonito muy importante porque hoy vamos a hablar un de un tema muy especial vamos a darle gracias a Dios Padre bendito eres en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta oportunidad por poder enseñar tu palabra de gloria unge mis labios para que no sean palabras mías sino sea tu Espíritu Santo a través de mí para que nosotros podamos enseñar estos temas teológicos muy importantes que nos concierne para nuestra vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén bueno hoy tenemos un tema muy simple va muy muy importante muy básico se llama la simplicidad de la salvación la simplicidad de la salvación porque porque hoy en día estamos en los últimos tiempos ya nos dice primer corintios capítulo 4 en adelante dice tiempos feroces tiempos peligrosos donde la donde el engaño va a ser el pan de cada día si usted ve lo van a engañar en todos lados si usted va al banco si usted va a comprar algo si usted va a solicitar un crédito si usted va a comprar un celular todo el mundo lo quiere engañar porque entre más nos acerquemos el fin habrá más engaño porque hay falta de engaño por falta de Dios y por falta de discernimiento se le llama a la biblia porque si nosotros nos llenamos de las escrituras de Dios vamos a poder discernir entre el bien y el mal en lo que es una verdad en lo que es una mentira muy rápidamente muy rápidamente cuando una persona te miente muy rápidamente tú vas a decir esta persona me miente con todos sus dientes rápido así de rápido porque 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 Dios es verdad y su palabra es verdad verdad yo cuando crecí verdad yo hubiera querido saber esto yo cuando vine a este país yo hubiera querido aceptar lo que decía la palabra de Dios pero todo el mundo llega en un tiempo Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros verdad a mí yo conocía al señor cuando yo tenía 40 años imagínense y no me arrepiento de haber conocido al señor 40 años porque el tiempo que yo tengo conociendo al señor no los cambio por los 40 años de antes que no lo conocía con eso se los digo todos porque porque mi vida cambió radicalmente radicalmente que radicalmente vamos a verlo hoy va también radical significa 180 grados o sea 180 grados cuando alguien gira 180 grados se da la vuelta completa entonces una persona que es salva según la biblia no según lo que digo yo porque esta iglesia es 100% bíblica no tenemos denominación no tenemos religión no tenemos un sponsor o una iglesia madre no nuestra cabeza es cristo dice la biblia la iglesia debe ser su cabeza cristo si es otra cabeza entonces ya es un monstruo entonces si ya tienes tú una denominación que eres luterano bautista este católico y entonces ya no tienes una cabeza entonces la cabeza debe ser siempre la dios lo que dice dios pero lo que dice dios para su iglesia por eso es muy importante tener el espíritu santo para que nosotros podemos discernir lo que es para la iglesia lo que no es para la iglesia porque este libro dios no nos dejó para que nosotros podamos guiarnos verdad para que nosotros podamos guiarnos por el buen camino pero si no tenemos al espíritu santo de dios nos vamos a hacer bolas leyendo este libro vamos a leer de aquí vamos a leer de acá al rato ya vamos a creer que estamos en el buffet agarrando de aquí de por acá este libro es para nosotros pero no todo aplica a nosotros porque porque nosotros somos extranjeros para dios no somos israel no somos judíos entonces como somos iglesia iglesia quienes iglesia la vamos a poner aquí iglesia tiene la iglesia de dios la iglesia es un judío o un gentil que acepta lo que hizo nuestro señor jesucristo en la cruz y pasa a ser iglesia entonces tanto el judío cuando acepta cristo o tanto el gentil cuando pasa a ser de cristo pasa a ser iglesia iglesia quiere decir que nosotros somos el cuerpo de cristo el cuerpo de cristo y él es la cabeza eso quiere decir en la biblia no dice que nuestro nuestra cabeza es un sacerdote que nuestro nuestra cabeza es un pastor que nuestra cabeza es el papa no la biblia no dice eso dice que nuestra cabeza debe ser cristo y todo lo que nos diga cristo para la iglesia porque porque también tiene este grupo y este grupo y de aquí de gentil viene la palabra gente si usted no lo sabe dios nada más tiene dos clases de personas la gente y el pueblo que él escogió la gente y el pueblo que él escogió y si uno de los dos acepta lo que hizo jesús se hace iglesia se diga entonces ya vamos entendiendo más porque porque la simplicidad de la salvación porque la simplicidad de la salvación porque la gente lo ha hecho muy complicado las religiones lo hacen muy complicado las religiones te dicen tú tienes que ir a la iglesia y bautizarte tú tienes que ir a la iglesia ser tu primera comunión tú tienes que ir a la iglesia eso es pura mentira eso la iglesia las iglesias religiosas lo han inventado no está en la biblia eso no está en la biblia entonces por eso tenemos que entender muy bien quién es dios quién es dios por qué porque hoy en día te predican otro dios por eso puse estos puntos dios cómo dónde y cuánto dios cómo dónde y cuánto cómo podemos nosotros recibir a dios va dios primeramente hoy en día te predican te predican un dios falso no que dios es bien bueno que es a todo dar que dios ama el pecado y no al pecador eso lo dijo mahatma gandhi no dios dicen romanos capítulo 3 dice no hay ni uno solo bueno no hay quien busque a dios no hay nadie hay una enemistad con dios desde que nosotros nacemos hay una enemistad con dios por qué porque nosotros nacemos con un cuerpo aquí pusimos al hermano juan pérez ese es el hermano juan pérez ese nos ayuda en nuestros estudios didácticos va el hermano juan pérez va él ya se redimió ya es ya es iglesia entonces tenemos un cuerpo un alma y se supone que en todo nuestro cuerpo tenemos un espíritu pero la biblia dice aquí vamos a poner tres bolitas lo primero que vemos es el cuerpo mente cuerpo o alma y espíritu él los hizo a su semejanza y vemos en génesis 1 1 y leemos génesis 1 1 dice hagamos al hombre conforme génesis 1 26 dice y dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza entonces dios creó adán con cuerpo alma y espíritu va entonces éramos semejantes a dios pero perdimos esa semejanza por el pecado original porque en el edén adán y eva fallaron verdad el primer pecado del edén para que vean cómo cómo les cuentan cuentos chinos historias este chimbas y cuentos de qué pasó en el pecado original muchos dicen no el pecado original es que se comió la fruta se comió del árbol desobedeció a dios no la biblia dice que el primer pecado que eva hizo fue aumentar la palabra de dios él ella empezó a dialogar con la serpiente con satanás y ella le dijo buenos si dios nos dijo que no comamos del árbol de la ciencia del bien y el mal pero tampoco que lo toquemos eso no dice la biblia y ella ella le agregó a las escrituras eso es el primer pecado que hizo ya desde ahí fue la caída porque ellos pecaron por primera vez entonces dice en génesis capítulo 5 que caín y abel hay una historia de caín y abel no sé si ustedes se acuerdan que uno le hizo una ofrenda al señor con todos sus cosas que él producía y el otro mató un corderito y se lo ofreció a dios y aceptó la ofrenda de abel y caín se enojó y mató a su hermano y fue el primer homicidio en la biblia y en la historia va entonces dios les dio otro hijo adán y eva dice en génesis capítulo 5 y dice que ese hombre se llamó set y fue conforme a la semejanza de adán fue conforme a la semejanza de adán que quiere decir eso que ya ya era cuerpo alma y sin espíritu ya el espíritu lo había perdido ya el espíritu lo habían perdido entonces no sé si ustedes fueron a la escuela y vieron saben de matemáticas va que dos dos tercios es igual y tres tercios es igual a un entero verdad porque antes éramos a semejanza de dios 3 3 sobre 3 es igual a un entero pero ahora como no tenemos al espíritu nada más cuerpo y alma tenemos dos tercios y dos tercios sabe cuánto te da queda punto 666 el número de la bestia entonces todo el mundo que no tenga el espíritu santo es esa fracción se diga entonces necesitamos llenar este espacio para que el espíritu santo entre otra vez y vuelvamos a hacer a imagen de dios es la única forma de hacer las fases con dios dice la biblia entonces hoy en día te pregan un dios que es un dios amoroso va que dios ama al pecador que dios te va a componer tu matrimonio que dios este que pare de sufrir y dame tu cartera eso son puras mentiras tú no puedes comprar a dios y que entre tú más de dios te más te da es puras mentiras que dame tu reloj y dios te va a dar más relojes son puras charlaterías de los predicadores falsos que hacen dinero yo tengo más de 10 años predicando gratis el evangelio y yo predico 100% la biblia se diga entonces te dicen te va a arreglar tu matrimonio te va a arreglar tu divorcio te va a arreglar tu enfermedad muchos buscan a dios porque están enfermos porque se van a divorciar dios no vino a resolver tus problemas quien te dijo eso aquí en la biblia no dice eso dios vino a cumplir su propósito la biblia dice que dios vino a cumplir su propósito el propósito es que cuando nosotros el hermano juan pérez se muera su alma que la biblia también lo llama mente o corazón se va a ir al cielo o se va a ir al infierno a eso vino dios a salvarnos del fuego eterno a eso vino dios nada más ese es el propósito de para eso vino jesús a morir en la cruz para cumplir el propósito de dios para que todo aquel que creyera en él su alma no se perdiese y se fuera al cielo para eso vino no para arreglar nuestra vida claro en la biblia también dice que si tú ya eres a imagen de dios ya este buscaste dice en mateo va 6 33 el reino de los cielos y todo vendrá añadido entonces ya va a cambiar tu vida porque porque tienes a dios no por otra cosa no porque eres un religioso no porque ayunas mucho no porque horas mucho sino porque tienes a dios y dios te va a socorrer para hacer el plan de él no el tuyo entonces que tú tienes que hacer como como instrumento de dios predicar a otros el plan de salvación de dios el evangelio de él entonces hay una simplicidad de la salvación que le hacen muy difícil muchos religiosos va te predican un dios muchos te salen con juan 3 16 la juan 3 16 es una cita muy este muy conocida por muchos de tal manera dios amó al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel no se pierda más tenga vida eterna pero crea que no te dice no te dice nada esa cita no te salva además dice dios amó es en tiempo pasado no te dice dios te ama dice dios amó en tiempo pasado dios te amó porque murió en la cruz si tú no amas lo que él hizo en la cruz en el pasado él no te va a amar eso es mentira que te predican no que dios te ama que ven a la iglesia no dice que hay una amistad con dios y la única forma de hacer las paces es la cruz si tú amas lo que él hizo en la cruz él te va a amar de otra manera dios jamás te va a amar eso es una mentira eso es lo que dice la biblia va cómo podemos ser salvos la única manera de ser salvos es creyendo lo que hizo jesús en la cruz lo que hizo que hizo cristo murió por todos nuestros pecados vamos a leerlos se encuentra en primer corintios 15 del 1 al 4 vamos a leerlo muy rápido dice primer corintios 15 del 1 al 4 dice en pero os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibiste en el cual también estáis firmes por el cual asimismo si retenes la palabra que os he predicado soy salvos si no creíste en vano se fija si tú escuchas el evangelio el evangelio el verdadero evangelio que nadie lo predica el que estamos leyendo ahorita ponga mucha atención tú puedes poner una radio cristiana por 34 horas y no lo predican tú puedes ver la televisión cristiana por tres o cuatro horas y no lo predican porque estamos en los últimos tiempos pero este es el evangelio tan simple que cristo murió por nuestros pecados dice por lo cual así mismo si retener la palabra que os he predicado soy salvo si no creíste en vano el evangelio es una espada de dos filios si tú crees como dicen juan 3 16 vas a ser salvo pero en juan 3 18 dice que los que creen son salvos los que no han creído han sido condenados eso es lo que dice la biblia se diga entonces tenemos que saber que el evangelio es una espada que la gente se puede como salvar también se puede ir al infierno entonces es muy importante creer pero creer de todo corazón lo que hizo jesús en la cruz que jesús se puso en mi lugar que el que debería de pagar los pecados soy yo dice en romanos 3 6 23 la paga del pecado es muerte más la dada de dios es vida eterna en cristo jesús entonces nosotros merecemos la muerte porque hemos pecado no importa cómo te hayas portado no importa que si tú remendazas algo con dios le prometes algo con dios no no la biblia dice que si tú infringes un punto de su ley ya infringiste todos los puntos porque dios es santo 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 entonces que tienes que ir que tienes que hacer tú para irte al infierno nada no tienes que hacer absolutamente nada la única forma que tú puedes escapar del infierno es creyendo lo que hizo jesús en la cruz eso se le llama teológicamente justificación que es justificación es una orden de un juez o de un magistrado de un rey que tiene poder y que dice yo te absuelvo de tus pecados yo te absuelvo de tu pena de muerte yo te absuelvo de ir a la cárcel eso es justificación entonces dios tiene el poder para justificarnos entonces nosotros nos vamos al cielo no porque estamos limpios porque yo soy un angelito soy un querubín no porque él pagó el precio no yo él pagó el precio por mí pero al pagar el precio entonces hay un poder vamos a verlo más adelante va entonces podemos ser salvos y seguimos leyendo dice número 3 primer corintios 15 3 dice primeramente os he enseñado a sí mismo lo que yo recibí que cristo murió por nuestros pecados según las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras entonces el evangelio es tan simple que cristo murió lo pusieron en una cajita por nuestros pecados fue sepultado pero resucitó al tercer día según las escrituras hubo un poder él venció la muerte entonces nosotros creemos lo que él hizo un día nosotros cuando partamos de este mundo vamos a vencer la muerte no por nuestros méritos sino por los méritos de él y él nos lava de todos nuestros pecados nos limpia de todos nuestros pecados y pasa algo teológicamente que se llama una circuncisión espiritual entonces tu alma y el espíritu santo porque creíste al evangelio fuiste sellado dice efesios 1 13 porque has creído a la verdad a la verdad del evangelio el evangelio correcto fuiste sellado con el espíritu santo de la promesa entonces dios hace una circuncisión espiritual entonces dios ya te ve esto te ve te ve perfecto dios te ve perfecto tu alma y el espíritu santo que está en ti se amalgama para para una eternidad no puedes perder tu salvación entonces tu cuerpo puede fallar tu cuerpo tú puedes pecar o de nuevo este no que quieras tú pecar porque hay un poder que tú quieres agradar a dios en ti tú quieres hacerlo bueno pero si tú llegas a pecar dios te va a disciplinar porque ya eres su hijo si tú si dios no te disciplina porque no eres ningún hijo de dios exactamente entonces dice que a los bastardos no los disciplina pero este cuerpo porque es circuncisado porque cuando tú mueras este cuerpo donde se va a ir al polvo se fija y entonces cuando tú te eleves el espíritu santo eleve tu alma dios te va a dar un cuerpo temporal que se llama casa habitación en el cielo hasta el día de cristo la biblia lo llama el día de cristo el día de cristo dios va a sacar todos nuestros restos el polvo se te tiraron al mar se te tiraron al basurero si te quemaron si eres de los de de los desaparecidos de él va a encontrar tu cuerpo y va a formar un cuerpo glorioso para que estés con él ese se va a completar la redención se va a completar la salvación entonces esa es la única forma que nosotros podemos acabar la enemistad con dios lo que hizo jesús el evangelio correcto el evangelio correcto porque digo el evangelio correcto porque hay muchos evangelios falsos el día de hoy hoy en día mucha gente te dice no que declara a cristo con tus labios y serás salvo eso es mentira tú no eres salvo por eso por hacer una oración que repite conmigo que entrega tus pecados a cristo y vas a ser salvo eso es mentira la biblia dice que la única forma de ser salvos es creer lo que hizo jesús que abre tu corazón jesús está tocando la puerta soy muy bonito todo eso pero eso es mentira es mentira nadie salvo así nadie sellado por el espíritu santo únicamente si crea el evangelio cuántas veces no han dicho que pasen al frente y repite conmigo yo acepto como señor y salvador que hay fiesta en los cielos y de dónde sacaron eso del libro vaquero porque aquí no está la biblia dice que la única forma de creer es creer lo que él hizo pero de todo corazón de todo corazón que significa de todo corazón que con toda mi alma mi cuerpo y el espíritu que él me dio nadie me puede hacer cambiar de opinión ni siquiera si me pone una pistola en la cabeza cambia de opinión no primero muertos o sea es creer con todo tu ser entonces cuando tú creas con todo tu ser dios va a sellar al hermano juan pérez va a poner el espíritu santo dentro de él entonces al poner al espíritu santo dentro de él el hermano juan pérez va a tener sed y hambre de dios solito va a venir a la iglesia solito va a leer la biblia no va a tener un sacerdote un pastor un ministro chicoteándolo solito porque dios dice en filipenses 2 13 él pone el querer como el hacer se fija entonces hay un poder de dios dentro de esa persona hay un poder como dijimos al principio radical que quiere decir radical de 180 grados una persona que recibió el evangelio que fue sellado con el espíritu santo que pasa a ser un entero ya no es punto 6666 que ya tiene a dios que pasó a ser imagen de dios de nuevo ni su mamá lo reconoce ni su esposa porque hubo un cambio radical ni sus tíos ni sus primos porque porque dios hizo una nueva criatura dice en segundo de corintios 5 17 porque somos hechos una nueva criatura en cristo jesús se fija entonces si tú no ves una nueva criatura es un falso cristiano se fija entonces donde donde podemos nosotros en cualquier lugar hasta debajo de tus cobijas el día que tú creas de todo corazón dios te va a sellar no tienes que estar en frente de un ministro en una iglesia puede estar hasta en una cueva donde en donde quieras las salvaciones en todo lugar siempre y cuando que tú creas de todo corazón lo que él hizo en la cruz que él se puso en tu lugar y él pagó la deuda de tus pecados pero eso sí dice galatas 6 7 dice dios no puede ser burlado entonces dios va a saber si tú crees de todo corazón o no así de fácil dios sabe si tú crees de todo corazón o no 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 tú le vas a decir a tu esposa tus hijos y yo creí de todo corazón no tú puedes engañar a mucha gente pero dios no lo podemos engañar si tú crees de todo corazón entonces dios te va a sellar y va a empezar a trabajar con ti entonces va a empezar algo que se llama santificación dios va a empezar a limpiarte no tú no la iglesia donde va no el ministro no nadie dios te va a empezar a limpiar dios te va a dar ese querer como el hacer te va a dar sed yo quiero leer la biblia yo quiero ir a la iglesia yo que no tu mamá te va a llevar no tú tú no él te van a estar chicoteando no tú sólo te van a hacer porque eres una nueva criatura y tú eres el cuerpo de cristo y quieres estar en la iglesia sin obligación todo lo que haces para dios es voluntariamente porque si tú dices no pues yo yo di dinero a la iglesia que yo puse a un orfanato que yo le corte las uñas a la madre teresa eso no vale nada dios quiere que nosotros hagamos todo 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 voluntariamente dar ofrendas venir a la iglesia darle gracias orar todo voluntariamente porque si no dios no te la vale porque si no eres un religioso más te fijas ya vimos que te predican un dios falso que un dios de amor que un dios amor y paz no tenemos un dios que nos odia con odio jarocho porque porque somos pecadores y la única forma que nos puede redimir es creyendo lo que hizo él y el espíritu santo se amalgame a tu mente o a tu alma o a tu corazón y seas comprado con la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo que es lo que nos salva la sangre cuando muere la cruz derrama su sangre dice en levítico 17 11 la vida de la carne está en la sangre sabía que en la sangre está su alma sabía que en la sangre están sus pecados sabía que si se corta un dedo y se empieza a desangrar se le está saliendo el alma y se muere en la sangre se encuentra no sólo tu adn se encuentran tus pecados se encuentran este el alma entonces al momento de que el espíritu santo se mete a tu sangre a tu alma está todo tu cuerpo y empieza dios a trabajar en ti y sigue tu cuerpo siempre tiende a ser lo malo pero tu mente y la sangre que está dentro de ti tiende a ser lo bueno va donde cuando donde como cuando donde y cuando cuando tú quieras porque dios tiene una ventana de tiempo hay veces como yo dije yo 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 conocí a dios a los 40 años y le doy gracias a dios porque mi vida cambió mi vida cambió yo era más malo que la carne de puerco con eso les digo todo y cambió mi vida cambió y mis tíos mis primos hasta dicen no dice quién eres tú ya ni te conozco porque porque fue un cambio de dios no yo no hice el cambio lo hizo dios en mí esa es la diferencia que nosotros sabemos hacer eso va entonces es muy importante que sepas es una simplicidad del evangelio una simplicidad de la salvación pero también hay una urgencia en la salvación sabías que no sabemos cuándo la muerte nos puede llegar podemos estar hoy y no amanecer mañana y cuerdas y aquí estamos de peregrinos pero que vas a hacer una eternidad vas a estar allá que un diablito esté pinchando con el pinche o va a estar allá arriba con dios o con un tenedor porque pinche se oyó muy en algunos países no es grosería pero pinche es un tenedor o pinche es el ayudante del cocinero si usted no lo sabe en el la real academia española entonces vemos que no tenemos nada asegurado nosotros les voy a platicar que yo tenía teníamos una conocida que vivía atravesando la calle esta mujer era manejaba tractocamiones una americana se llamaba sharon williams nosotros le hicimos lola lola la trailera porque manejaba trailers y más porque mi esposa no le podía decir sharon porque acaba de llegar de méxico no le puede decir el nombre bien llámala lola ya pero esta decimos muy buena amistad con ella la conocimos por cuatro años que se retiró le hablamos del evangelio no yo nací católica y católica me muero pero ni iba a la iglesia ni nada o sea le tratamos de decir no que dios ama a todos igual la biblia no dice que dios nos ama a todos igual dice que los hijos de dios son aquellos que lo recibieron aquellos que fueron sellados con el espíritu santo si tú no tienes al espíritu santo tú eres una criatura una criatura más te digas entonces esta señora para no hacerse la larga tenía tres hijos uno murió tenía una hermana aquí en clarsville no le hablaba un hermano una hora de aquí en en este en kentucky y se enfermó de cáncer y nosotros la tuvimos que llevar por un año a sus terapias porque no tenía familiares ni nada y rechazó dios rechazó el evangelio y enloqueció se salía en las noches le dio pulmonía y se murió 69 años no sabemos dice dice en santiago nuestra vida es como la neblina nunca han estado en un día con la carretera como neblina pues en la mañana ya se levanta la neblina ya puedes ver muy bien entonces no tenemos no tenemos seguridad de del tiempo que nos va a dar dios aquí en la tierra por eso es una urgencia predicarle lo que yo les prediqué a sus seres queridos porque esa es la única forma que pueden ser salvos esa es la única forma no existe otra forma en toda la biblia no existe otra forma que yo prendo una velita que yo hice mi confirmación que yo hice mi comunión no existe ninguna otra forma esa es la única forma creyendo lo que hizo jesús esa es la única forma y como les dije hoy en día nadie lo predica no predica en el evangelio porque porque si predicara en el evangelio hubiera cambios radicales verdaderos cambios la pregunta es cuánto tiempo tú conoces de dios cuántas veces ha dicho a la iglesia que funcionó bueno ahí está la respuesta si si te funcionó es un dios verdadero si no te funcionó pues estás en un centro religioso más eso es lo importante que nosotros aprendamos va dice la palabra de dios en efesis 1 13 va dice en el cual esperéis también vosotros oyendo la palabra de verdad entonces la palabra de verdad entonces yo les pregunto entonces hay palabra de mentira claro el evangelio de vuestra salvación el evangelio de cristo no el evangelio que predicó jesús jesús dijo creed en mi nombre y bautizados y recibir el espíritu santo porque él vino a la casa perdida de las ovejas de israel él no vino por los gentiles entonces eso no nos salva de creer en el nombre de jesús y ser salvos verdad no salva creer lo que él hizo que murió por nuestros pecados entonces vemos que dice vuestro evangelio de salvación el cual también desde creíste fuiste sellado con el espíritu santo de la promesa que es el espíritu santo dice que somos sellados y al momento de ser sellados tu alma se amalgama y nadie se puede meter y nadie se puede salir ya le perteneces a dios dios ya te compró con su sangre y tú no hay vuelta atrás hay que amerrajo a rajarse a tus a su tierra ya no te puedes rajar y ya no te puedes ir cuando a mí dios me selló cuando dios a mí me llamó yo no pude huir de dios aunque yo quisiera irme no pude el poder de dios fue más que mi voluntad que lo que yo quería a lo que él quiere que yo haga eso es muy importante que tú aprendas cuando dios tiene el control de ti es porque es un verdadero dios entonces como ven hay una simplicidad de la salvación que la han hecho muy complicada el día de hoy en muchos lugares que te que te tienes que ir a la iglesia que tienes que ser miembro que te tienes que bautizar es puras mentiras dígame el ladrón se se bautizó que estaba al lado de jesús donde se fue el ladrón se fue al seno de abrán luego se fue al cielo al paraíso entonces muchas reglas son malas ya cuando jesús esté dentro de tu corazón él ya va a empezar a trabajar con la persona ya va a empezar a trabajar con la persona ya va a empezar a poner ese querer como la sea dice filipenses 1 6 vamos a leer la dice confiando en esto mismo confiando de esto mismo confiando que es confianza estamos seguros tenemos esa fe que el que comenzó la buena obra en nosotros jesús dice que la va a perfeccionar quien comenzó la buena obra jesús quien es el que te santifica jesús el espíritu de él no el hombre quien es el que te justifica él yo soy ministro yo soy pastor yo soy un pecador si no fuera yo un pecador no necesitaría un gran salvador a nuestro señor jesucristo eso es lo que el espíritu santo te da una convicción de que tú eres un trapo inmundo y sucio al lado de él y que tú lo necesitas todos los días necesitas de su gracia y de su misericordia para siempre como ver es un pequeño estudio pero muy importante porque a lo mejor ustedes conocen personas a lo mejor ustedes conocen otras personas y hay una urgencia para predicar esto porque nadie sabe cuándo nos vamos a partir de aquí o cuándo nos vamos a ir de aquí estamos hablando de una eternidad no estamos hablando de un fin de semana de unas vacaciones de seis meses no estamos hablando de una eternidad alguna pregunta bueno no tenemos que como dije antes va que pararnos y orar ninguna oración salva el creer tiene que ser de todo corazón y va a haber un cambio radical si no hay un cambio radical no has creído de todo corazón así de fácil dígame tengo una pregunta que cuando dice que se forma el cuerpo es cuando el cuando cuando ya está en el corazón el amor de nuestro señor si cuando estás hueco por dentro y cuando en verdad te llenas del espíritu santo es que ya tu corazón está está sanado por él ya estás comprado ya está redimido cuando el espíritu santo entra dentro del creyente empieza a trabajar en una santificación la llenura del espíritu santo es otra cosa la llenura del espíritu santo es dice la palabra de dios que nosotros tenemos que estudiar la palabra de dios para llenarnos dice ser espirituales ser santos como yo soy santos mucha gente confunde la espiritualidad con cosas místicas y que yo te pongo la mano y te caes como fiche de dominó eso es mentira o que yo hablo otras lenguas extrañas eso es mentira la espiritualidad es llenarte de las sagradas escrituras saber la palabra de dios correctamente y trazarla correctamente dice no embragues con vino el cual tiene disolución más llenos del espíritu santo es un mandamiento para la iglesia los apóstoles fueron llenos milagrosamente en pentecostés porque ellos iban a iniciar la iglesia se les paró unas lenguas de fuego diciendo este es pedro este es chano este es juan este es este los apóstoles los doce apóstoles porque dios iba a empezar a trabajar con ellos la iglesia y los llenó de las sagradas escrituras milagrosamente no a nosotros nosotros tenemos que estudiar entonces cuando el espíritu santo se mete al corazón este también es corazón o mente cuando tú ves en tu biblia mente o corazón o alma lo exactamente lo mismo dice la biblia entonces cuando se mete el espíritu santo dice que se amalgama entonces si tú vas y le preguntas un dentista a mi pusieron una amalgama me la puedes este separar el el dentista te voy a decir como ni es imposible ya está un metal amalgado ya no se puede separar jamás entonces ya ya estando amalgado tú ya eres comprado y eres perfecto ante dios para el día de la redención o el día de de cristo tu alma sea salva amén mi pregunta fue porque lo que usted nos dio a entender a mí en mi personalidad espiritual ahora estoy así como como se llamaba juan el hermano juan pérez que antes yo el hermano juan pérez ahora me reflejo en él porque dios salvó mi vida dios tocó ese corazón lo llenó del espíritu santo y ahora antes de antes de hacer cosas que yo hacía antes ahora que conocía a dios y acepté a dios en mi corazón yo le pienso pienso como dijo ahorita rajarse a su rancho ahora ya no me puedo rajar porque ya le entré con dios y dios lo que hizo dios este sello porque y derramó su amor dice en romano 55 a romano 55 nos dice que dios derramó todo su amor en nuestros corazones a todo aquel que ha sellado entonces con una persona esté ya sellada con el amor de dios entonces puede amar a otros puede amar a su enemigo no le cuesta trabajo puede perdonar porque ya tiene a dios ya tiene a dios por eso dice jesús si tú no perdonas mi padre que está en los cielos no te va a perdonar porque porque no tienes al espíritu santo no eres redimido entonces ya cuando te selló él te va a dar ese querer como el hacer para que tú aprendas para que seas más bien o más bien o más lleno y tengas más y crezcas en la fe se le llama fe fe dice romanos 10 17 la fe viene por el oír y el oír la palabra de dios únicamente la fe no viene porque tú veas un milagro porque alguien se pare de la silla de ruedas porque alguien lo regresó de la muerte no ni los israelitas que vieron 40 años milagros que se les abrió el mar y que les cayó pan del cielo no sé si era maná o bolillos pero era una de dos pero no creyeron los milagros no te no no incrementan tu fe lo único que incrementa tu fe es esto dicen romanos 10 17 la fe viene por el oír y el oír la palabra de dios bueno pues qué bonito porque si dios te selló y estás lleno te va a dar hambre para que tú quieras aprender más y conocer más la verdad de él la verdad bíblica la verdad que es para la iglesia el hermano juan pérez ella es iglesia ya ni no es gentil y tampoco se cree judío verdad alguna otra pregunta dígame que la salvación viene cuando te entregas a dios mi pregunta es entonces porque la iglesia convencional manda que los niños los bauticen desde que están nacidos casi recién nacidos que te entregues como te diré que te entregues a pues adoraciones idolatrías si solamente hay un dios verdadero bueno este porque tenemos que cuando nosotros creemos a la verdad y nos empezamos a llenar de las escrituras dios nos da discernimiento empezamos a estudiar y estudiamos la historia estudiamos muchas áreas y vemos por ejemplo la historia que el catolicismo empezó en el año 300 después de cristo y empezaron a bautizar para recolectar dinero para hacer edificios hacer iglesias a cobrar por misas de muertos por misas de matrimonios y por todo eso no por otra cosa hasta muchos hasta hicieron su panteón particular para cobrarles el pedacito de donde se murieran y inventaron que era una santa sepultura entonces es un negocio todo lo que no está aquí es un negocio no tienes que bautizar a los niños y bautizar a los muertos porque hay sectas como los mormones que bautizan a los muertos tú te tienes que bautizar cuando se te dé tu gana y si no te bautizas nunca está bien si tienes al espíritu santo el bautizo no te salva lo que te salva es que dios te transforme una nueva criatura claro claro si dios transformó al hermano pérez y el hermano pérez ya es un miembro de la iglesia entonces él se quiere bautizar para enseñarle no a dios enseñarle a su congregación que él ya lo aceptó es todo lo que es el bautizo pero ningún rito ninguna oración te salva lo único que te salva es creer creer no entregarte tampoco no creer 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 pero como dijo el hermano entregarte es rendirte que hace cuando alguien te saca la pistola manos arriba y entonces no me espérame dije no no puede ser nada eso es rendirse rendirse dios eme aquí yo creo lo que tú hiciste en la cruz que tú morir es por mí por mis pecados que tú morir es en mi lugar y eso es lo único que salva y como dije tan simple que nadie lo predica alguna otra pregunta bueno pues es un estudio muy simple espero que les haya gustado vamos a darle gracias a dios vamos a ponernos de pie padre bendito eres en el nombre de jesús yo te alabo y te bendigo te doy gracias por esta oportunidad por poder predicar tu evangelio porque para eso fui llamado para aplicar el evangelio a otro sabemos que hay una gran urgencia para que la gente escuche lo que tú hiciste en la cruz del calvario yo te pido en el nombre de jesús padre que esta semilla que de los corazones y que creen lo que tú hiciste en la cruz en el poderoso nombre de cristo jesús amén que dios los bendiga